Una casa en venta, una hija en común, y una relación de más de 20 años que, además de con una ruptura, ha terminado de la peor forma posible, al menos a nivel mediático. Tras la extensa entrevista de Makoke, 49 años, del pasado sábado en el Deluxe, Kiko Matamoros, 61, como era de esperar, no ha tardado en reaccionar y ha hablado más claro que alto de su situación actual, me siento libre. He mantenido relaciones con quien me ha dado la gana, con bastante gente desde que me separé. Ahora estoy iniciando una relación que creo que puede llegar lejos, confiesa el colaborador. Esto no es ninguna sorpresa ya que durante los últimos dos meses son numerosas las ocasiones en las que ha hablado de lo bien que se lo pasa a Matamoros los fines de semana en algunas discotecas de la capital. Según él, habría una chica por la que siente un especial interés. Portada de la revista Lecturas en lo que a Makoke respecta, intenta medir sus palabras para no perjudicar a Anita Matamoros, 18, la hija que ambos tienen en común. Pero lo cierto es que no le ha sentado nada bien su paso por el Deluxe, Makoke perdió los papeles y no entendió cuando yo dije que se podía querer a dos personas a la vez. Según cuenta Kiko a la revista Lecturas, nunca estuvo enamorado de la otra chica, con la que estuvo, dos años y nueve meses. Si estuvo con ella fue, para sentirse vivo. Admite su fallo, y es haberse lo negado durante muchos años. Eso sí, lejos de las infidelidades de las que se le ha acusado, este afirma haberle sido desleal solo con esa chica, mantiene que Makoke también le fue infiel. El pasado sábado Makoke se enfrentó a la pregunta de si esta había sido también desleal a Kiko Matamoros con un hombre llamado Raúl, al que habría conocido en Ibiza. Ella lo negó tajante, pero el colaborador tiene otra percepción y otra visión del asunto, me engañó seguro. Había una relación sentimental, afectiva, sexual o lo que sea. Pero la había. Ella me lo niega pero el otro por detrás va contando que sí la había habido algo de alguna manera. Siendo sincero consigo mismo, admite que no ha superado que Makoke le fuese desleal con otro hombre, principalmente porque ellos tenían una especie de acuerdo de contarse todo, y con eso se rompió la confianza. El año 2009 marcó un antes y un después en su relación, Makoke durante unas vacaciones G3, no tengo problemas económicos. La casa de la finca, en la que ha vivido con Makoke durante muchos años continúa con su proceso de venta, tal y como esta aseguró el pasado sábado. Sus intenciones cuando venda la casa es darle a Kiko una parte para que pague al fisco, le presté entre 600.000 y 700.000 euros para comprar el chalé, y eso consta en el notario con un acuerdo mutuo, o sea que me los tiene que devolver cuando la venda. Lo que me quiera dar de más, pues muy bien estará. Punto. Pese a esto y a todo lo que se está hablando en las últimas semanas sobre su situación actual. Este mantiene que no tiene problemas económicos, la casa de la finca, a la venta, más información. Descubrimos las parejas de famosos que están en negociaciones para, VIP a V&S.